Chuchuchu, nada viejón Hey, y para que no digas Ahí te va, otra vez Y que Dios da Si, hay un nuevo aroma en el aire Si, hay un nuevo aroma en el aire Y esto es, para que nos recuerdes Si, si Éjole, éjole Éjole Y seguimos revolucionando El rico carnavalero Éjole, éjole Éjole Éjole